El acuerdo Mercosur-Unión Europea es la sentencia de muerte para la industria de nuestro país y de todo el Mercosur, de toda América Latina. Que ataca a las economías regionales, que no vamos a poder exportar nada, que nos va a venir todo de afuera, que se quiebra la industria del calzado, la industria textil, la industria automotriz, de autopartes. Renunciamos a los tribunales nacionales a expensas de los tribunales privados, internacionales. La experiencia indica que cuando un grupo de países con mucho más desarrollo industrial, más desarrollo tecnológico, consigue que la otra parte se abra, es para que ellos exporten todo hacia nuestros países. Los términos del acuerdo, que son gravísimos, no son lo único importante. Nosotros tenemos que seguir persuadiendo, seguir machacando, con que nuestro pueblo tiene que tomar conciencia de qué gobierno es el que le está diciendo esto. De que es un gobierno que ya le dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario era beneficioso. Todo eso, que nos pidió que festejáramos la reunión del G20, o que festejáramos que se había declarado a la Argentina país emergente, todo eso no consiguió ningún resultado para el pueblo. Porque se lo dice un gobierno de minorías, un gobierno que solamente gobierna para el poder financiero, que solo gobierna para los grupos internacionales. Como lo habían hecho ya en el siglo XIX, cuando decidieron que la Argentina fuera solo productor de materias primas y se renunció a ser un país industrializado. Macri no se equivoca cuando dice que la Argentina empezó a decaer en los últimos 70 años. Porque él quiere volver al país anterior a los derechos laborales, anterior a nuestras estructuras sociales forjadas por aquel primer peronismo tan arrollador en términos de derechos. Eso es lo que quieren destruir. Nosotros no podemos permitir que nuestro pueblo crea que un gobierno de entrega puede firmar algo que sea beneficioso para el pueblo.